¡Eh, señora! Tiene que firmar. ¿Tengo pinta de ser una amenaza? A mí no me culpe. Son las órdenes. ¿Puedes sujetar la puerta? Lo siento. Gracias. No hay de qué. Ah, esto no me gusta. ¿Por qué está el ascensor 6 en modo de inspección? Ah, venga ya, hombre. ¿Qué está pasando? Nada, tranquilícese. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, Dios! ¿Se encuentra bien? Está sangrando. ¡Oh, Dios mío! Es como si algo me hubiera mordido. ¿Alguien lleva algo afilado que haya podido cortarla? No. ¿Le importa si le registramos los bolsillos? Sí que me importa. ¿Y a usted los suyos? ¿Qué ha sido eso? ¡Vaya algo ahí metido! ¡Está atascado! ¡Eh, eh, eh! ¡No se me acercan ninguno! ¡Apártense unos de otros! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Encienda, Rick Luder! ¿Quién eres?